Tal y como lo había anunciado el gobernador Javier Duarte de Ochoa la semana pasada, este viernes el comisario general Alfonso Centeno Pérez tomó el mando de la policía municipal de Orizaba para redoblar los trabajos en materia de seguridad de dicha región. Con esta acción se continuará impulsando la política de seguridad para el Estado y en especial para esta región, considero el subsecretario de Seguridad Pública, Federico Rivas Valdés. La designación del mando policial estatal en este municipio es resultado del consenso entre autoridades municipales, sociedad y del gobierno del Estado para coordinar esfuerzos y sumar voluntades para que en esta región siga imperando la paz y el orden. Al respecto, el alcalde orizabeño Juan Manuel Díaz Francos confió en que Centeno Pérez sabrá guiar a los más de 300 elementos de la policía municipal orizabeña, por lo que exhortó a los elementos a continuar cumpliendo con su deber. Hemos firmado un convenio de colaboración entre Seguridad Pública y el Ayuntamiento de Luzaba. Hoy, en este acto, recibimos al capitán Alfonso Centeno para que dirija nuestra policía municipal. Tras el acto protocolario de toma de protesta, los asistentes pudieron interactuar con los elementos y el equipamiento de la policía estatal y la fuerza civil como parte de las actividades de cercanía con la sociedad. Con imágenes de Andrés Ramírez, desde la zona centro. Más noticias, Roberto Telles. Andrés Ramírez. 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 Gracias.